Cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó desde el principio, donde se iba iniciando el coro, hasta donde terminó? Cuéntanos lo sucedido. Aquí mismo comenzó todo, en el patio. Estábamos aquí, como a las dos y pico, se mete el aburrimiento, nosotros... Y estábamos como planeando, ¿para dónde queremos coger? Como una hora, esperando el compañero, nos dieron las tres de la tarde aquí, ya yo no quería ir al viaje. Yo seguí normal para alcanzarlo, para decirle que esperemos el que viene atrás. En ese transcurso, nada más sentí como algo que me... no sé si fue un vehículo, no sé qué fue, porque perdí el conocimiento ahí. Me dio algo detrás, yo volé por un monte, una empalizada que había, todo eso, yo lo volé dando vueltas en el motor. Estamos hablando que tú tuviste el accidente a las cuatro de la tarde, y tú vienes abriendo los ojos de noche, ya no había sol. Te accidentaste a las cuatro del día anterior, y tú viste ahí tirado hasta las once de la mañana del otro día. O sea, es ahora que vienen a encontrarte. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, un video un poco diferente. Hoy nos encontramos con un joven que trae una historia muy conmovedora, trae una historia muy conmovedora para muchos jóvenes que hoy en día se dejan quizás influenciar por otros amigos. Y yo sé que él trae un mensaje, tiene una historia que va a impactar mucho en la vida de cada uno de nosotros, porque ya es la mía. Solamente tengo un poco de conocimiento y ya he impactado, gente. Les pido a todos que se suscriban al canal, dejen su like para nosotros poder seguir trayéndole contenido premium como este, gente. Y desde ya, les pido públicamente, si usted tiene la posibilidad de poder colaborar o ayudar con este joven que va a conocer su historia más adelante, hágalo, porque nosotros hoy nos comprometemos públicamente a darle todo el apoyo que nosotros podamos darle, ya sea no necesariamente monetario, ya sea en cosas que él quiera hacer y que nosotros tengamos la posibilidad de poder ayudarle, lo vamos a hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, mi brother, yo quiero que tú te presentes, hay tu nombre ahí públicamente. Mi nombre es Juan Cáceres y aquí le traigo mi historia a ellos para que me conozco mejor. Claro, claro. ¿Qué edad tú tienes, brother? 23 años. 23 años. ¿Tú eres de aquí, nativo, de Higüey o tú eres de otra provincia? No, yo soy de El Cibao. ¿Del Cibao? ¿Y a qué edad tú vienes, de El Cibao, para acá? Como a los 8 años. ¿Como a los 8 años? Sí. ¿Tú eres un chamaquito meneado? ¿Te gustaba estar en el Rebulú? ¿Tú eres un chamaquito tranquilo? Tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Bien. Entonces, ya tenemos conocimiento de que tú eres un joven que le pasó un accidente, pero antes de eso, yo quiero saber a qué tú te dedicabas antes de que te sucediera todo esto. Porque no estamos hablando con un joven que nació con estas condiciones, señores, un joven que le pasó algo, ¿me entiendes? Después de ya grande y ya vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. Pero antes de que te sucediera esto, ¿a qué tú te dedicabas? Yo me dedicaba, primeramente trabajaba, ya tenía, era independiente, tenía una vida hecha, como así decirlo, con otra persona y trabajaba, me gustaba el deporte. Bien. Bien. ¿Qué tipo de deporte tú hacieron? Sí, vaquebol. ¿Vaquebol? Sí. Tú eras triplero, tú eras base, ¿qué tú jugabas? Triplero. Pero tú eras de los de estos que dicen que jugaban vaquebol, pero como que nada más tiraban o de los que juegan, juegan. No, yo jugaba, yo le dedicaba siempre dos horas, una hora. Ok, yo siempre jugaba a quebol también desde el principio. Sí. Entonces, mi brother, ¿a qué edad te sucede esto? A mí me sucede 20 años yo tenía. 20 años, ok. Entonces vamos a entrar un poco en historia ya. Cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó desde el principio, donde se iba iniciando el coro, hasta donde terminó? Cuéntanos lo sucedido. Tal, paso por paso, que no se te quede ni un detallito. Ok. Aquí mismo comenzó todo, en el patio. ¿Aquí mismo dónde está? Sí, aquí era que nosotros nos juntábamos y hacíamos todos los coros. Todo lo que se iba a hacer era aquí, en el patio. Sí. Sí, porque nos gustaba siempre estar, vivíamos independientes, pero nos gustaba estar siempre con la mamá de nosotros. Aquí vivió mi mamá. Estábamos aquí, como a las dos y pico, se mete el aburrimiento. Nosotros queríamos como salir, queríamos, no sé yo, de una vuelta y eso. Y estábamos como planeando, ¿para dónde queremos coger? Queríamos ir al Salto de Anamulla, aquí un río que es aquí en Anamulla, muy bueno ese río. Ellos no querían, ellos querían ir como para un sitio como, no sé yo, algo mejor. Y se decidió que íbamos para Bayaíbe, la playa. Allá estábamos aquí, se dilató un compañero, duramos como una hora esperando el compañero. Nos dieron las tres de la tarde aquí. Ya yo no quería ir al viaje. Tú sentías como que ya las cosas no iban bien, como tú sabes ese sentimiento que se le entra a uno de que están pasando muchas cosas, ya no quiero ir, ¿verdad? Sí, pasó eso porque el pana se dilató mucho, nos quedamos un buen rato, una hora esperándolo en los bomberos y duramos mucho llamando, él no aparecía. Entonces llega el pana, ya yo no quiero ir al viaje. Ellos, por más que yo no quise ir, ellos me amarraron, me ofrecieron de todo, me lo pusieron todo bonito. Yo le dije, bueno, vámonos, como yo nunca he ido, quiero conocerlos, vamos para allá. Estamos hablando, señores, disculpa que te interrumpa, Bayaíbe. Aquí en Iguay hay muchos lugares más cercanos, ¿verdad? ¿Dónde ir? Sí. Balneario, hay río, todo cercano que ni siquiera hay que coger carreta larga. Estamos hablando que se decidieron ir a Bayaíbe, está como a 30 minutos, motores me imagino, como a 30 minutos, ¿verdad? Sí. Y deciden irse lejos, cuestiones de los amigos y todo eso, ya no por lo neván, la influencia. Un joven independiente, trabajaba, jugaba a québol, nunca había tenido un problema físico, ¿tú verás que no? No. Y sucede esto, pero entonces cuéntanos, el pana se dilata, de ahí se van. Sí, vamos a contar. Sí, de ahí nos vamos. Entonces nos paramos en la bomba de gasolina que estaba por ahí, por la autovía. Ahí estábamos, había una fila, ellos habían echado su combustible y eso. Yo les dije que se vayan adelante, que yo lo alcanzo. Ellos arrancaron, como estaba medio tarde y queríamos llegar, ellos se fueron adelante. Y en el bombero me despacho, me echan mi combustible, yo salgo normal. Atrás de mí venía otro compañero, ahora que recuerdo. Y yo me fui a una velocidad más, más, más ese sí va a decir de lo normal. ¿Por querer alcanzarlo a ellos? Sí, por querer alcanzarlo a ellos. Entonces, atrás venía uno también, yo siempre miraba atrás y lo veía. Llegué a un punto que no lo llegué a ver a él. ¿Un vehículo? No, a mi compañero. No lo llegué a ver a él atrás. Entonces, yo seguí normal para alcanzarlo, para decirle que esperemos el que viene atrás. Entonces, en ese transcurso, nada más sentí como algo que me, no sé si fue un vehículo, no sé qué fue, porque perdí el conocimiento ahí. Ok. Sí, me dio algo detrás. Yo volé por un monte, una empalizada que había, todo eso, yo lo volé dando vueltas en el motor. Había, donde yo caí, había una mata de guayaba. Sí, que me acuerdo, que era una mata de guayaba, porque ellos me lo dijeron. Ok. Esa mata de guayaba yo la despegué, con todo. Espérate, con el motor, cuando tuviste... No, el motor cayó en un lado y yo caí, yo fui el que recibí todos los golpes, el motor quedó igualito. Yo recibí todos los golpes, yo despegué la mata enteresita, la de guayaba, y ahí amanecí. Estamos hablando que no fue el motor, porque hay veces que uno tiene un accidente, el motor hace el impacto con los gomas delante. Sí. Pero en esta ocasión estamos hablando de que el motor se fue por un lado y tu cuerpo fue que fue, todo lo que fue encontrarnos por ahí, chocándolo, prácticamente. Fue algo que yo no sé ni cómo explicártelo, porque en verdad había una empalizada. Eso yo no dejé rato por ahí, de que yo me fui por ahí, eso voló. Lo que me dio atrás voló. Yo volé con todo y allá fue que vine a parar, abajo de una loma, le dicen la curva de la muerte. Ok. A esa. ¿En qué momento de la tarde, más o menos, qué hora pasó el accidente tuyo? Como a las 3.50 ya yo no tenía conocimiento. Vi la obra en la bomba, por eso te digo a las 3.50, era a las 3.30 en la bomba. Ok. Sí, a las 3.50 ya yo no tenía conocimiento. Estima que tú tenías como unos 20 minutos de caja que era ya. Entonces tú dices que tú no sabes bien qué fue lo que te dio por letras, pero no fue que tú te deslizaste ni que tú te fuiste. Fue que alguien tuvo un impacto contigo por letras, o sea, te chocaron por letras y ahí entonces tú saliste volando prácticamente. Sí, eso es lo único que recuerdo. Eso es lo único que recuerdo. Ok, bien. Tú tienes el accidente. Tú no recuerdas nada de ese momento, pierdes totalmente el conocimiento. No recuerdas tú nada, ni un suceso de cuando abriste los ojos, dónde tú te encontraba, nada de eso. Sí. Ok. ¿Y qué es lo primero que tú piensas cuando tú te encuentras tirado en el piso? Porque los amigos tuyos ya iban delante, tú eres el único que iban detrás. O sea, ¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando tú estás ahí tirado en el piso? Bueno, lo primero que yo vi cuando yo abrí los ojos, ya era de noche, lo primero que yo vi fue un arbolito. Un arbolito, o sea, espérate. Estamos hablando que tú tuviste el accidente a las 4 de la tarde y tú vienes abriendo los ojos de noche, ya no habías solo. No, de noche era. No hay nadie, ni una persona, absolutamente nada por ahí. Solo yo era. ¿Tú no quedaste cerca de la carretera, de la autovía, nada? ¿Tú quedaste allí en el monte? No, lejos, lejos, porque era como una bajada. ¿Como una bajada? Sí. Ok. Entonces, luego de ahí, tú abres los ojos, tú te encuentras donde estás. No, no, no gritas tú, nada. Nada, yo creía que yo estaba en mi casa y yo mismo dije, ¿y a qué hora yo llegué? Porque era lejos el viaje. Y dije, guau, ¿y a qué hora llegué? Bueno, ya lo bueno es que estoy en mi casa. Le vocie con la pareja que yo estaba actualmente, le vocie que entrara el motor que lo dejé afuera en el patio. Entrame el motor que lo dejé afuera y volvíme y me dormí. ¿Y te dormiste ahí mismo? Sí. Vuelvo y abro los ojos, despierto de nuevo. Y ahí fue que yo caí en sí. Dije, guau, yo tuve un accidente, fue. Y me miré los brazos, yo tenía los brazos todos, todos agarrados, de las vueltas que di. Y ya se me cerraron todas esas llagas y todo eso. La barriga, todo pelada, la cara. Yo llevaba un casco, eso de los protectores que se tapan y todo completo. Ese casco se desbarató como que si tú rompieras una botella. Bien. Desbaratadito quedó. Oye, la importancia, la importancia de usar el casco. Esa es la importancia de usar el casco. Porque mira, imagínate que todo el golpe que recibió ese casco lo hubiese recibido a tu cabeza. Quizá hoy en día tú no estuvieras aquí con nosotros. A ver, tú te mandas. Entonces, la segunda vez que tú abres los ojos, ¿ya está de día o aún sigue de noche? Sigue de noche. Ahí entonces, viene la desesperación. Ok. Yo, no sé si era que me lo imaginaba, pero yo como que voceaba. Ayúdenme, estoy aquí, estoy vivo. Ok. Ayúdenme. Volvía y cerraba los ojos. Ok. Entonces de ahí, bien. Vuelve y cerraba los ojos. Siguiente día, ya de día, ¿verdad? ¿Quién te encuentra a ti? ¿Quién te encuentra a ti? ¿Cómo logras localizarte? Porque, o sea, ¿en qué momento, a qué hora más o menos llegan a rescatarte a ti? ¿Y quién te encuentra en ese momento? Los que estaban ahí eran los dos hermanos míos. Ok. Sí, estaban atrás de mí. Yo miré atrás y lo vi. Lo primero que vi fue a ellos que lo vi. Ok. Eran la hora, yo no sabía qué hora era, yo me la dijeron. Eran las 11 ya de la mañana. Sí, las 11. O sea, estamos hablando que tú te asientaste a las 4 del día anterior. Sí. Y tú viste ahí tirado hasta las 11 de la mañana del otro día. Sí. O sea, a esa hora es que vienen a encontrarte. Bien. Entonces, ¿qué sucede ahí en adelante? Llegan tus hermanos, ellos te ven. ¿Cómo actúan? ¿Qué ellos hacen? ¿Qué hiciste tú en ese momento? Cuéntame entonces ahí en adelante. Cuando yo me di cuenta que ellos estaban ahí, ellos me dieron por muerto. Yo estaba tirado en el monte. Ellos me dieron por muerto por como yo estaba. Tenía demasiado golpe. Tenía los brazos demasiado alterados. Ellos me vieron como doblado así. Bueno, se desbarató. Este está muerto. El hermano mío ni me quería ni mirar ni nada. Él lo que volteó y me dio la espalda. El otro estaba mirándome. Y yo como en un en sí entré y como que recuperé el conocimiento. Dije, yo estoy vivo. No me dejen morir. Y ellos ahí entonces llamaron a la ambulancia y eso. En ese tiempo que llaman la ambulancia, dieron como las dos y media. En lo que la ambulancia llegaba y todo. Porque como a esa hora fue que ellos pudieron sacarme de ese hoyo. Porque era incómodo, una loma alta. Sí, ya hasta para la ambulancia entrar fue un poco incómodo y todo eso. Sí, bien incómodo eso. Bien, entonces de ahí te llevan al hospital. ¿Qué te dicen los médicos en ese momento? No recuerdas, ya de ahí para adelante sí tú tuviste conciencia en todo momento, ¿verdad? No, todavía no. Y ahí tú volviste y perdiste el conocimiento. Sí, ya yo de ahí nada más iba en la ambulancia preguntándole a él. Cuando eso, él estaba poniendo un colmado. Y yo le preguntaba a él. ¿Al color tuyo? Sí. Él hubiera alquilado el local en esos mismos días. Y le preguntaba yo a él que si ya él puso los tramos del colmado. ¿Lo sientes tú? Sí, le preguntaba mucho disparate y hablaba muchas cosas que no venían al caso por el golpe que tuve en la cabeza y eso. Y nada, llegamos al hospital ahí. Aquí en el hospital fue otro caso. Cuéntame entonces, ¿qué pasó ahí? Que si no me sacan de aquí rápido, si mi mamá... Ah, te tuvieron que sacar de aquí de güey. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te tuvieron que sacar de aquí? ¿Para dónde te trasladan? Llegamos al hospital, me chequean todo. No tengo nada, solamente la rotura aquí de la columna. De la columna. Sí. Ok. Solamente la columna, no tengo nada. Pero tengo un golpe aquí, que toda esa sangre que tengo en ese golpe, me estoy desangrando por dentro. Ellos no se dan cuenta por más estudios que me hicieron aquí. Ok. ¿Por dentro era desangrado? Sí, por dentro. Yo aquí estoy en el hospital, el primer día me tratan de levantarme y eso. Y yo lo que estoy hablando es disparate, porque quedé medio loco del golpe que tuve. Entonces, pasan los días, me estoy poniendo rojo, ya la cabeza se me está poniendo grande. El cuerpo, me estoy hinchando más de la cuenta. Y mi mamá dice, pero ¿por qué? Si estamos en el hospital, aquí debería estar mejor y está peor. ¿Por qué? Estoy como queriendo dejar de respirar. Mi mamá le dice a ellos que ¿por qué yo estoy así? Si aquí me están atendiendo, que ¿qué es lo que pasa? Ellos no le saben dar una explicación a la mamá mía. Ellos le dicen que sí, que vamos a llamar al doctor, que lo vamos a operar aquí. Me tenían que operar de emergencia, que me van a operar aquí, pero que en el hospital no tienen los recursos suficientes para operarme ahí. Querían mandarme un de sedano. A donde sedano le faltaba una pieza al brazo en seque. Eso es lo que servía para operarme la columna y eso. Y se quedaron ahí, pasaron un día en eso, hablando con mi mamá de eso. Yo me estoy poniendo malo ahí, ellos no, como que no... Cada vez en peor, amá. Sí, querían dializarme, querían sacarme la sangre, volverme a poner sangre. Y a mí nunca hubo que dializarme ni nada de eso. Bien. Sí, mi mamá se alteró. Llamó a una ambulancia y me sacó del hospital y me llevó al Darío. ¿Al Darío? Sí. Desde que llegamos al Darío en la noche, sí, yo me acuerdo que fue de noche. Allá comenzaron, me hicieron todos los estudios y eso. Ahí me descubrieron el golpe que yo tenía aquí, toda la sangre que yo tenía. Por eso fue que yo estaba como queriendo dejar de respirar y eso. Porque sangre coagulada aquí, desde el lado. Sí, aquí todo eso. Entonces de ahí me hicieron lo que había que hacer. Me metieron un tubo por ahí, me rajaron, me sacaron la sangre, me metieron pin intensivo. Y ahí fue donde yo, ahí sí volví en sí. Ok, ahí ya, a partir de ahí ya tú recuperas la conciencia. Sí, como a la semana. Como a la semana. ¿Qué tiempo duraste tú ahí en el Darío entonces? Yo duré 19 días en intensivo. 19 días. Entonces, ¿en qué momento tú te das cuenta que ya tú no vas a tener movilidad? Porque tuviste un golpe en la cintura, perdió la movilidad de la pierna. O sea, no la movilidad, sino que no puedes caminar porque tú no la controlas en sí. ¿En qué momento te dan esa noticia? ¿Te lo daban aquí en Güey o allá en la capital? Yo me lo imaginaba en la capital porque hablaban y no querían decírmelo a mí. Hablaban cuando iban a hablar, jalaban a mi mamá para afuera o le decían. Pero no, nunca se lo dijeron así al lado mío, que yo me diera cuenta de nada. Yo nada más sabía que tenía eso ahí, que cuando ellos me operaran ya yo iba a estar normal. Cuando llegara aquí. Entonces, ¿en qué momento ellos decían ya decírtelo? Porque hubo un momento, me imagino, que ellos te lo dijeron ya, ¿verdad? ¿Quién te lo dice? ¿Tu mamá o te lo dice la doctora? Allá, cuando me iban a dar de alta. Cuando te iban a dar de alta. ¿Te lo diagnostican? ¿Qué es lo primero que te pasa por la mente en ese momento? Sí, ellos me dieron de alta. No me dieron falsa esperanza de que yo iba a quedar tanto tiempo así. Ellos me dijeron, eso se sana, pero mucha terapia, alimentación buena y mucho ejercicio. Que hagas mucho ejercicio y que no estés encerrado en la casa, que busques algo que hacer. Ok. En sí, en sí, yo sé que muchos doctores van a ver esta entrevista. Tú puedes hablar, como te dieron los médicos, en sí, en sí, que tú me hablaste como de una médula. ¿Cuál es el problema que tú tienes realmente en la columna? Porque, ojo aquí, señores, no estamos hablando de un joven que ya perdió la esperanza de poder caminar. Él tiene esperanza porque los doctores le dijeron, antes de nada, cuéntame médicamente qué fue lo que te dijeron. La médula, lo que te hace falta, explícame un poco de eso. La médula comprimida quedó. Ok, la médula quedó comprimida. Sí. Lo que provoca que tú no puedas tener control de tu piel. Sí, que no tenga control. Ok, los médicos te dicen que a través de terapia y todo eso, tú puedes volver a caminar. Sí. ¿Comenzaste tú alguna vez el proceso de terapia para poder recuperar, para poder volver a caminar, todo eso? Sí, los primeros meses. Ok. Sí, iba todos los días a la terapia. Había otro tipo de terapia, que era como con imanes. Ok. Que eso fue lo que me aliviaron los dolores y eso, porque después que yo llegué aquí a mi casa, yo había que darme patillas al rato para los dolores, porque fue algo fuerte lo que yo... ¿Dolores de qué en sí? ¿Dolores de... ¿Dónde te dolía mayormente? La espalda, la operación. Ok. Por lo pelado que tenía. Ok. A veces mucho me dolía la cabeza por el golpe que tuve. Ok. Sí. Una pregunta. Cuando tú comienzas los procesos de la terapia, ¿tu ves algún resultado positivo? ¿Tú sentías que iba mejorando un poco? Por lo menos el poco tiempo que duraste en la terapia. ¿Tenías mejora tú en ese momento? Sí. Ok, bien. Y por qué entonces tú tuviste que parar la terapia, ¿verdad? Tuviste que pararla por la economía, ¿verdad? Salía muy caro la terapia y todo eso. Todo fue bien hasta unos meses. Mi mamá, ella estaba construyendo su casa y todo. Nosotros el alquilado que vivimos y ya estaba haciendo su casa antes de que me pasara el accidente. Tuvo que parar la construcción por el accidente y después de que pagó todo del accidente y eso, tuvo que entonces agarrar lo poco que le quedó para terapia. El dinero en unos meses se le acabó de la terapia. Ya mi mamá no tenía maná. Ella al principio lo veía como poco, pero después de pasar unos meses se le dificultaba, ¿verdad? Económicamente. ¿De qué precio estamos hablando más o menos? ¿Cuál era el gasto de esa terapia? ¿En un mes o cuánto tú gastabas por día? Porque estamos hablando de una terapia diaria, ¿verdad? Sí, diaria. Me dijeron que tengo que coger mucha, pero diaria. Ok. ¿De qué precio estamos hablando más o menos? Para que la gente que nos están viendo y que quizás puedan apoyar, danos un estimado más o menos el precio que lleva eso. El taxi nos cobra de aquí a la terapia, ida y vuelta. Nos cobra 400. Ok. ¿Eso es de taxi? ¿De aquí a la clínica? Sí. Allá al centro de terapia, eso es rehabilitación. Nos cobra 400. Entonces allá hay que pagar 400 más por la terapia que nosotros nos damos. Por la atención que ellos me dan. Todo eso, la terapia, eso. Allá le pagamos 400, que son 800 pesos. Uno lo ve poco porque son 800 pesos, pero diario son mucho. No, pero estamos hablando que en 10 días, en 10 días estamos hablando que son 8 mil pesos. Que si tiramos al mes, ¿verdad? Es un dineral. Y más para una persona que no se están esperando esto quizás. ¿Qué trabaja tu padre? ¿Qué trabaja tu madre? Para que la gente sepa que no estamos hablando de una gente que tiene facilidades económicas, ¿me entiendes? ¿A qué se dedican? Mi mamá tiene una cafetería ahí adelante, como ustedes lo vieron, que ahí es que ella se desenvuelve. Ella se para temprano, siempre a las 5, a las 4 de la mañana, prepara su vaina y comienza a freír empanada y eso. Prepara panes. Un negocio totalmente humilde. Sí, humilde. Ok. Entonces tu mamá se dedica a lo que es la cafetería. Un negocio que quizás deja para resolver en el momento, pero no para quizás ayudarte con la terapia diaria, ¿me entiendes? Pero la esperanza es la esperanza en estar en que tú puedes volver a caminar, ¿verdad que sí? Sí. Ahora bien, una pregunta interesante, una pregunta interesante. Los amigos tuyos que en ese momento te involucraron ahí al viaje, ¿han sido constantes contigo? Hoy en día te siguen visitando y siguen siendo panos tuyos. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Hay uno solo, qué sé yo, lo puedo decir por aquí por cámara, que se fue a la capital. El único, el único de todos, que fue allá mismo al Darío a verme y me llevó unos jugos y una vaina que yo hasta él lloré, se me agarraron los ojos. ¿Quién fue ese? Un amigo mío que se llama David Santana. David Santana. Sí. Ey, saludito, David. Mira, tú no sabes lo mucho que te hiciste con ese pequeño detalle porque fui de tú y lloraste, pero a mí, a mí en este momento, si hubiese sido a mí, mira, no lloro, no, yo te doy un **** ahí, ahí mismo. El único, mire, que te digo, se me agarraron los ojos porque de tantos amigos que tengo, ese fue el único que desde chiquito somos como hermanos. No, aquí estamos hablando con un pasaje hace un domingo, son 600 pesos y di vuelta, ¿me entiendes? Para un pana que tú sabes que tú lo involucraste en un coro, ¿me entiendes? Dime tú, ahí es donde se ve verdaderamente la amistad. Sí. Bien, entonces, ¿tuviste tú algún momento de depresión en tu vida en que tú te ves ya en silla de ruedas y dices, concha, hermano, un tipo que estaba sano hace un tiempito y ya hoy en día es que no puede caminar ni nada? ¿Tuviste tú un momento depresivo de la vida? Sí. Bien, ¿y cómo eran esos tiempos más o menos? Bueno, yo, a lo primero, yo tenía esperanza de que sí, porque ellos me dijeron que sí, que tengo esperanza. Pasaron los meses, porque los días no eran nada, sino los meses que pasaron. Pasaron tres meses, yo no veía ninguna mejoría. Yo quería resignarme ya como yo estaba. Yo dije, bueno, no siento la pierna ni nada de eso. Yo lloraba ahí en mi cama y decía, wow, vale. Y nada más pensaba, ¿qué yo tengo que hacer, vale, para devolver el tiempo y eso? Porque ya yo tenía mi vida hecha, yo mi vida no la cambiaba por nada. O sea, ¿no? Tú estabas independiente, como tú me dices, ya trabajando, el hobby, jugaba a báquetbol y todo eso. Entonces, ¿qué te motiva a ti? Porque ya veo que tú eres un joven que muestra inspiración, loco, yo estoy aquí, yo no estoy... Para mí yo estoy hablando con una gente normal, que no le ha pasado nada, porque a ti se te nota la alegría, de verdad, todo tipo que sonriente y todo eso. Pero, ¿qué momento de la vida tú te das cuenta que ya lo que pasó, pasó y que tú vas a seguir tu vida normal, tranquilamente? Porque quizá hay muchos jóvenes en su casa que están viendo este video. Quizá ellos le han pasado cosas iguales o peores que tú, ¿me entiendes? Y siguen encerrados. ¿Qué te pasa por la mente a tú dejar lo que es la depresión y todo eso detrás? Y tú decís, mierda, la vida continúa, déjame yo seguir echando para adelante y seguir feliz mi vida. ¿Qué te motivó a tú seguir siendo un joven feliz como lo era antes? A mí lo primero, lo primero, que siempre me motivaba, era mi mamá. ¿Tu mamá? Hacía lo posible, lo posible, hizo todos los líos del mundo, pagó las mejores terapias que había, que era una terapia con imanes, que eso está por ahí, por el barrio San Pedro, por ahí, dos mil pesos cada vez que uno iba a darse esa terapia. Y yo la veía a ella, a veces hasta las lágrimas se le salían cuando ella me veía a mí. Y me veía así tirado en la cama y no quería llorar así al lado mío. Y se alejaba así, lloraba sola. Y yo la veía a ella, todo el esfuerzo que ella veía por verme bien. Y yo dije, wow, pero tú no puedes seguir porque mira cómo mi mamá está. Ella me quiere ver bien. Y yo no voy a dejar que todo ese esfuerzo que ella está haciendo, como que sea en vano. Yo voy a tratar de cambiar mi vida. Le oraba a Dios así siempre. Y por ella, hoy, ahora mismo, yo me siento otra persona, aunque esté así, con la condición que esté. Bien. Eso es importante y admirable. ¿Tú no has tenido ayuda, ayuda monetaria de algún político o alguna gente grande, alguna empresa que te han ayudado para la terapia y todo eso? Sí, aquí vino una vez un político, como voy a reservar el nombre, y me ayudó con una silla eléctrica. Me dijo que me iba a ayudar para la terapia y eso me lo prometieron y todo. Son políticos, yo se lo creí porque yo nunca hubiera abregado con eso de política ni nada. Y al tiempo no volvieron, nada más la silla solamente. Incluso la tengo ahí con la batería dañada que... ¿Se dañó? Sí, son un poco caras, por eso estoy en esta hora mismo. ¿Estabas cómodo tú con esa silla? Sí. ¿Y cuánto cuesta más o menos esa silla? O sea, la batería que le hace falta a la silla. Sí, son un poquito caras, pero con esa yo si quería salir, donde un amigo que ya, así como estoy en el estado que estoy, tengo nuevos amigos, no son los mismos de antes. Conseguí un nuevo amigo y eso para poder salir así y sentirme otra persona. Ok. ¿Pero cuánto cuesta más o menos? Bueno, tú no has investigado el precio, ¿de cuánto cuesta? Sí, yo lo investigué, pero las originales de ella por internet cuestan como 17 mil pesos. ¿Como 17 mil pesos? Cada una y son dos. Ok. Ahora que me acuerdo por internet, pero aquí y aquí, uno consigue similares, pero más baratas. ¿Como cuánto más o menos? Como 10 mil pesos, 8 mil pesos cada una. Ok. Sí, averiguándola bien, porque todavía yo no la he averiguado por falta del dinero, por eso no la he averiguado, pero a lo primero sí averigüé. Ponte a averiguar esa batería, que yo me voy a encargar de cuando tú tengas el precio de las dos baterías aquí comprar, yo te voy a hacer las gestiones para pagártelas. Ponte a investigar, eso es una promesa que yo leo aquí públicamente, de que yo llegue a mi casa, voy a sentar a los papás mío, miren, pasó el tieto, vamos a conseguir ese dinero. Así que ponte a investigar, para que tú te pongas a dar tu vueltecita en tu barrio, ¿me entiendes? Claro. Eso está asegurado, eso está prometido por las opresiones tibichos, ya tú lo sabes. Entonces, mi hermano, yo quiero que tú mandes un mensaje públicamente a esos jóvenes, a esos jóvenes que quizá están en condiciones parecidas o peores, que no se den llevar de lo que el enemigo le pone en la mente, que sigan adelante. Es un mensaje final que yo creo que tú me le das a esos jóvenes. Bueno, yo lo que le digo es a esa gente que le pase algo similar o peor, que no se tiren en el abandono, que tiren para adelante, que busquen la forma de echar para adelante y eso. Que no todo es así como uno lo piensa. A veces en la vida suceden cosas que ya sucedieron, ya uno no puede devolver el tiempo, ya hay que ser conformistas, ¿me entiendes? Claro. A lo de la batería. Ponte a setearla para que, tú sabes, te des tu vueltecito y todo, que de hecho te he visto un par de videos musicales. Hablamos un poco de esos videos musicales, que ahora te veo saliendo en un video musical de un nuevo talento de aquí por el área. ¿Cómo se dio eso? Me siento bien porque es que él sabe que yo también siempre he querido meterme en ese mundo de la música. Interesante. Sí. ¿Tú estás interesado en el mundo de la música? Sí. Ok, pues déjame decirte que yo tengo un equipo que me producen gratis y todo eso. Pero que tú tengas un versito y una vaina y quieres meterte en la música, dale para allá. Cuenta con nosotros también con eso. Y cuando tú tengas un verso y una vaina, vamos y componemos eso allí mismo y escribimos esa canción. Porque ajá, estamos hablando aquí que sé o qué. Pero y si estamos aquí enfrente de un futuro grande en la música, ¿verdad? Sí, uno nunca sabe. Ponte querido los versos, ponte querido los versos y vamos a trabajar eso. Claro, yo tengo eso ahí guardado que cualquier rato le damos. Sí, tío, engavetado. No, no, eso va, eso va. Entonces, hermano, muchísimas gracias, ¿verdad? Por aceptar entrevistas. Señores, ya ustedes saben, no se dejen llevar de los malos pensamientos. Tú que te encuentras. Oye, gente que hasta por un mal de amor, ¿eso increíble? Gente por un mal de amor queriéndose quitar la vida. Y miren este joven, todo lo que le pasó, ¿me entiendes? Que no solamente estamos hablando de lo de la columna, sino de los demás problemas que ha tenido. Y aún así, sigue echando para adelante. Entonces, señores, vamos a dejar aquí el Instagram de la página. Elena, tú tienes un número de teléfono personal, el cual tú puedas dar si la gente quiere darte un apoyo directamente a ti. ¿Lo puedes dar tú tu número de teléfono? Sí, yo le puedo dar el número de teléfono de mi mamá. Bien, da el número de teléfono de ella. El mío yo tengo, pero solo WhatsApp. Ok, no, no. Da el número públicamente de tu mamá para que entonces la gente que quieran apoyar se contacte con ella. Pues yo sé que un aplauso, yo no sé si tuviste la entrevista de nosotros de Milloneta. Sí. Es un caso, ¿me entiendes? Que la gente lo apoyó. Muchísima gente le envió dinero y eso. Yo sé que mucha gente te entrevista a mover su corazón y pueden apoyar, ¿me entiendes? Da el número de teléfono de tu mamá públicamente para que quieran dar un aporte. Ok, el número de teléfono de mi mamá es 829-698-3030. Bien, perfecto. ¿Cómo se llama tu madre? Elizabeth. Elizabeth, una mujer que lo ha dado todo. Guerrera. Su hijo, guerrera. Ha sido madre, padre, amigo, novia. Esa ha sido de todo conmigo. De todo. Por ella estoy así. Por ella, por ella. Quiero echar para adelante. Por ella este joven quiere echar para adelante. Por ella este joven quitó la cara de tristeza y hoy vemos que un joven tan alegre a pesar de todo lo que le ha pasado. Bueno, pues nada, mi gente. Muchísimas gracias de nuevo, mi hermano. De verdad, ponte a investigar la batería que eso va esta semana. Ya tú sabías, esto fue Bajo Presión TV Show, mi gente.